...que nos educaron a comer mal. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí que yo diría que el 90 a 95% es desde casa. De cómo nos... no tanto cómo nos enseñamos, sino cómo vimos a nuestros padres. Cómo nos dimos comer. Es importante que el niño desde nacido, desde que recién nacido, ya empecemos a darle lo adecuado para comer y enseñarlo a comer bien. Yo te diría cuando es recién nacido, no tanto la enseñanza, más bien nosotros proporcionarle el alimento. A lo mejor desde que va a la escuela, a lo mejor desde el kinder o desde la primaria, ahí empezarle como a inculcar los valores de la comida. Hasta, digo, yo creo que hasta la universidad, ¿no? Que es donde todavía seguimos batallando. Y tengo que aprovechar a un conocedor como tú, ya que estamos en este tema, aquellos niños que ya, por así llamarlos, muchos dicen, en la generación perdida porque ya comen chatarra. ¿Cómo acostumbrarlo a ya tener una buena alimentación? Es como te reitero, más que todo en... más que todo en el lunch, que bueno, es algo que se maneja mucho en Estados Unidos, que ya están en la parte de, ¿cómo se dice? La cooperativa o la tiendita, que ahí es donde el menú ya está diseñado para los niños. Pero, ¿cómo manejarías este hábito? ¿Paulatinamente? ¿Tendría que ser el proceso o rotundamente quitarle todo? No, es paulatinamente. Rotundamente yo creo que... Nada, ni aun que tú estés decidido a subir, a bajar o a llevar una vida saludable, ni así. Porque hay que ver esa parte. Tiene que haber mucho conocimiento en la parte del plan de alimentación o el tipo de alimento. ¿Para qué te sirve el alimento? No nada más es, vas a comer saludable y punto y aparte. Tienes que más o menos como meterte o empaparte un poquito más para saber qué se puede llevar. No te hablo de un año, digo, uno o dos mesesitos.